que estés decepcionado de Rosalinda, pero eso no implica que no puedas ser feliz o por lo menos intentarlo con nosotros, que somos tu familia. Te prometo que voy a intentarlo. Hazlo y ya verás que no vas a arrepentirte. Solo te pido que no volvamos a hablar de Rosalinda. Yo haré lo que tú digas. Además, ni siquiera vale la pena que la recuerdes, sobre todo después de que se entregó a Alex Dorantes por su propia voluntad. ¿Cómo le fue, señora? Mal. No pude disfrutar de la reunión con mis amigas. Saliendo de aquí, tuve un problema. ¿Con quién? ¿Con el papá de Abril? ¡Cállate! No lo menciones siquiera. La misma Abril me dijo que ya lo conoce y que hasta se han hecho amigos. Bueno, claro. Ella todavía no sabe que es su padre. Y tampoco lo sabrá. ¿Y cómo piensa evitarlo? Matándolo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Te vemos muy contento, mis herias. Puede saberse por qué. Porque todo está saliendo como yo quiero. Y si sigue mi racho de buena suerte, pronto voy a salir de perico a perro. Ya. Ni que te hubieras encontrado una mina de oro joque. Más o menos. Porque si me hagas el negocio que traigo entre manos, me va a dejar alta lana. ¿Negocios? ¿Acaso estás trabajando? Pues ya era hora que dejaras de pedir limosna y te pusieras a chambear. Así serán brutos. Es un decir. Y no me pregunten de qué se trata porque no les voy a contar nada porque se me ceba. Eso sí, en cuanto resulte, serán los primeros en saber. Para que se mueran de la envidia. Me da tanto gusto verlos juntos y amorosos como siempre. Queríamos que fueran las primeras en saber que los nubarrones que amenazaban nuestro matrimonio se han ido. Sí, ya comprendí que Lucy no tiene la culpa de no poder tener hijos. Me alegra. Me alegra que al menos ustedes puedan ser felices. ¿Por qué lo dices así? Es que... Es que todo ha terminado entre Fernando José y yo. Vamos a divorciarnos. Afortunadamente, Rosalinda tiene su carrera como cantante en la que, gracias a Dios, cada vez tiene más éxito. Sí, de carrera. Para que me voy a dedicar en cuerpo y alma mientras pueda. Voy a dar lo mejor de mí. Para que llegado el momento me recuerden como una cantante profesional, entregada. ¿Y por qué hablas así? Bueno, ella se refiere a que no siempre va a estar arriba. Gracias.